La delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina secuestró más de 2.000 autopartes. Personal policial realizó un allanamiento en un comercio ubicado en Independencia al 500 de esa ciudad. Se secuestraron tapas de cilindro, bielas, pistones, cigüeniales, ejes diferenciales y múltiples de escape, entre otros elementos. Un ciudadano fue detenido. Un ciudadano fue detenido.